La decisión en estos momentos a quien le corresponde a los efectos de la aplicación práctica de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es a la justicia española. No es por lo tanto una decisión gubernativa, sino que es una decisión judicial y concretamente dentro de la organización judicial a los tribunales sentenciadores. El hecho de que la gran mayoría de presos condenados por los tribunales de justicia por pertenencia a organización terrorista o por comisión de delitos terroristas van a seguir en prisión cumpliendo sus sentencias en el marco de la ley. Que si las decisiones de la justicia conllevaran eventuales escarcelaciones, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, va a seguir actuando en el marco del Estado de Derecho. Y por tanto, que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley. Y velar por el cumplimiento de la ley en el caso que no se ocupa significa de manera muy especial, no solo pero de manera muy especial, velar porque no se produzcan con ocasión de esas eventuales o eventual escarcelación ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas.